Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Ya hemos hablado de en qué consiste la planificación financiera. Y que requiere procesos ordenados, sistemáticos. Uno de ellos es el presupuesto. El otro tema es el de la planificación de los activos. Que se enfoca en los planes y estrategias que cualquiera de nosotros debe llevar a cabo para adquirir los bienes esenciales. Que son indispensables para garantizar nuestra calidad de vida. Y también para producir. Aquí está metida la máquina financiera. Para producir ingresos. Entonces hay bienes esenciales que los vehículos, la casa, los muebles, los equipos electrónicos, línea blanca. Todas las necesidades que requiere nuestra vida para ser feliz. Entonces, es necesario que construyamos nuestras máquinas financieras. Aquellas personas que tienen un ingreso fijo. Que tienen un empleo. Deben pensar también en crear una máquina financiera. Porque es un ingreso adicional. Puede ser una máquina financiera familiar. Donde tengan ingresos adicionales para surfear la inflación. Otro aspecto fundamental. Dentro de la planificación de estos activos esenciales. Es utilizar las cosas que adquirimos de una manera productiva. El ejemplo que colocamos es el del teléfono inteligente. Que son costosos. ¿Para qué uso le das? Entonces hay personas que con un teléfono inteligente o con una tablet. Producen ingresos. Y hay personas que con ese mismo bien juegan. Entonces, crear mecanismos de ingresos con los recursos que tenemos es fundamental. Porque si no, estamos incurriendo en desperdicio. Entonces hay que utilizar todas las cosas que tenemos. Y si no estamos utilizando todas las cosas que tenemos, bueno, pensemos en cómo hacerlo. Debemos corregir. Debemos abandonar esa actitud de lo que llamamos procrastinación. Es decir, dejar para después las cosas. Por supuesto, es necesario concentrarnos en las cosas más importantes. Pero esos activos hay que utilizarlos. Hay que examinar qué cosas tenemos. Qué cosas no estamos utilizando. Por eso uno ve, por cierto, muchas páginas web que son de compra y venta de productos. Y muchos comerciales se refieren precisamente al hecho de que vendas las cosas que no utilizas. Y tiene sentido. Porque la idea es utilizar adecuadamente los activos que tengamos que sean rentables. Ya regresamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa para aplicar la gerencia y ser más felices. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.